y toca arreglar cuentas con Hacienda. Se calcula que este año se van a presentar en la región cerca de un millón de declaraciones. 725 millones de euros tendrá que devolver la agencia tributaria e ingresará unos 450. También sube el número de declarantes en un 1,5%. En Castilla-La Mancha, las provisiones que tenemos es que se devolverán a los contribuyentes 276 millones de euros. Una de las principales novedades es la renta web, una sencilla plataforma para gestionar nuestro borrador y que podrán usar todos aquellos contribuyentes que no cuenten con rendimientos de actividades económicas. Estamos trabajando directamente contra los servidores de la agencia tributaria en tiempo real. Se puede modificar, tramitar, presentar de forma telemática a través de la plataforma y también se puede confirmar y presentar aquellos borradores que se hayan recibido por correo. Y más novedades. Se reducen los tipos aplicables a la base imponible general, aumentan las deducciones por familia numerosa, discapacidad y familias monoparentales con dos hijos o desaparece la deducción del alquiler por parte del inquilino. Se ha introducido una nueva deducción para familias numerosas y para ascendientes o descendientes discapacitados, así como para familias monoparentales con dos hijos. Desde el principio del año pasado los contribuyentes podían pedir el abono anticipado de dicha deducción y ahora en la declaración de la renta tienen también que declararlo. Por su parte, los contribuyentes con rentas menores a 22.000 euros no están obligados a declarar si solo han tenido un pagador. Además de por internet, podremos presentar nuestra declaración por teléfono o pidiendo cita previa a partir del 10 de mayo en las oficinas de la Agencia Tributaria. En Castilla-La Mancha ya se han presentado más de 25.000 declaraciones. En dos días el plazo se cierra el próximo 30 de junio.